No, Castro, te lo digo por enésima vez, no lo tengo acá, no. Bueno, si mandaste el contrato veinte veces, mándalo veintiuna. Y porque es así, querido, a mí tampoco me gusta, pero son cosas que pasan en la vida. No, 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 escúchame, Ethel se encargaba de esas cosas y ahora no está, no, no, no lo tengo arriba del escritorio, ya te lo dije veinte veces. No, y me tengo que ir ahora, mándalo otra vez, querido, chao, 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 chao. Perdón. ¿Qué pasó ahora? Malas noticias. Cocó pinchó una goma. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Yo me tengo que ocupar de esa pelotudez? No pueden mandar una grúa o no pueden tomarse un taxi. Yo tengo una capacidad limitada para las pelotudeces, Johnny, y se me está acabando. Oración, no es la goma del auto. Es la silicona izquierda. Le explotó. ¿En serio? Sí. ¿Y se le nota? Está vacía de este lado. Mira, querido, está todo vendido. Yo no voy a suspender la función por una teta. No, el tema es que yo te estaba explicando lo siguiente, porque parece que le quiere hacer un juicio, quiere hablar con la parte gremial, porque dice que una bailarina le agarró la teta cuando... No, 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 no se meta con los bailarines de ninguna manera. Las siliconas de Cocó tienen más años que la escarapela. Horacio, no lo permitas. Yo acabo de llegar a decir una hora y ustedes me están rompiendo los huevos. ¡Mándense a mudar! Horacio... ¿Y con quién querés que hablemos? Si todo esto lo hablamos con Etel, es tu culpa. Horacio, te pido, por favor, sé sensato. A Cocó se le explotó una teta. ¿Qué hago? Que se joda. Decirle que si a ella se le reventó una teta, a mí se me está por reventar un huevo. Decirle que ahora voy. Te dejo el corpiño de ella, ya vengo. No la puedo traer, por el amor de Dios. Mirá, yo no soy de dar consejos porque no me gusta que me lo den a mí, pero te lo voy a dar de todas maneras. Sos un inútil, Cimetel. ¿Así que soy un inútil? Sí. Bueno, lo lamento, es así. Hoy estoy inútil. Es así, ya está. Ella me dijo que tiré demasiado de la cuerda. ¿Por qué te estoy contando yo estas cosas? Sí, por supuesto, y se cortó. Y no entiendo cómo no se cortó antes, porque bastante de cuidada la tenías a la pobrecita. No me digas. Así que decime, ¿qué estás pensando para hacer para recuperarla? Comprarle una joya, llevarla de viaje. ¿Viaje? No, no le gusta viajar, dice que se aburre. ¿Entonces qué se te ocurre aún? ¿Algo tiene que haber que ella quiera? Pensá. Algo que te venga pidiendo hace años y no se lo diste porque sos un miserable. No, yo no soy un miserable, ¿eh? No, yo cuido el dinero. Mirá la fortuna que te pago a vos y a tus compañeras. De ninguna manera. Eter me puede pedir, la luna me puede pedir Eter. ¿Qué querés que haga? ¿Qué sé yo? Tiene delirio. No sé, siempre me decía que ella quería una ceremonia. Porque el casamiento por el civil nunca le había alcanzado. ¿Puede usted dar cuenta? Le propones casamiento por el bien tuyo y el de todas nosotras. Pero vos estás... ¿Entendés? Con tuti y fior. ¿Pero qué tuti? Sí. Sí, adelante. Permiso. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Ustedes dos se conocen, ¿no? Va, yo creo que vos seguramente la conoces a ella porque vos sos admirador de las chicas, ¿no? Hola, Mónica. Soy Néstor Prado. Yo ya sé quién sos. Escuché hablar mucho de vos. Permiso. Sí. Mira, a mí lo que me gustaría decirte más que nada es que... Todo esto que pasó con Leticia... A mí no me gustó nada, 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 nada. Horacio, no me digas que vos le creés todas esas cosas que dicen a esa chica. Néstor, yo soy un hombre grande. A mí no me gusta perder el tiempo. No es lo que dicen por ahí. Es lo que yo vi. Porque yo la fui a rescatar. Entonces, no me gustó lo de Leticia, no me gustó lo de Gloria. Y si vos tenés un fetiche o la bailarina de teatro, andá a buscarlas a otro lugar, pero no vengas a joder acá. Tranquilo, Horacio. No me ven nerviosa a mí. Me estoy tomando un whisky que tiene 20 años. Pero eso no quita que yo te pueda decir esto que te voy a decir. Yo sé que tu papá era un tipo grosso en la política. Y que por consiguiente a vos la policía no te va a tocar el culo. Pero acá, a la bailarina, el culo se lo cuido yo. ¿Está claro? Tenés mi palabra. Gracias.